Hola, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Eri Yo soy Jessy 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 Y nosotros somos Los culeros Los culeros de la internet No manches Nosotros somos The Misfits Los Misfits Vamos a hacer una reacción A una gran artista y cantante Que yo desde niño Escuchaba cada rato Se llama Thalia Pues rápido para los que no sepan un poco de ella Bueno, quien no va a saber de ella Me acuerdo mucho cuando ella estuvo en Timiriche Ella estuvo en Timiriche Y después de ahí pues obviamente Hizo su carrera sola Y empezó como cantante Y también como actriz Que pegó mucho Ella le llamaban Le decían que era la reina de las telenovelas Con Marimar María Mercedes Creo que la otra era Rosalinda Rosalía No, Rosalinda se llamaba Creo, algo así Tenía muchas novelas Y les estoy sincero Yo las llegué a ver ¿Todas? Creo que sí En ese entonces llegué a ver todas sus novelas Y esta es una de sus canciones Que eran de mis favoritas Desde entonces Se llamaba Bueno, se llama Regresa a mí Y esa es la canción Que vamos a hacer la reacción A todos los fans de Thalia Bienvenidos Y ojalá y les guste Nuestra reacción Y este Que sigan viendo más videos Y comenten abajo Que canción les gustaría Que reaccionemos ¿Ok? Aquí es Thalia Regresa a mí Ok 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 ¿Qué? 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 Simple pero es muy bien pero es muy bien ¡Oh, eso es genial! ¡Hey! 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 Es todo como 2000, ¿verdad? ¡Yeah! ¡Very 2000! ¡Oh, eso es genial! ¡Oh, eso es genial! ¡Gracias! A mí siempre literalidad me parecía que era muy bonita She looks pretty, she looks pretty. Yes! Is that a bathroom that always can be me wrong? I know. She's like, yes! Oh my gosh. One, two, three, four, eight. Is that a tub? She doesn't show my head any time. We'll talk a little. Okay. Look at that, sorry. I know. ¡Suscríbete al canal! ¡No te digo la danza! ¡Cause she's enjoying it! To me, she's the only good dancer. ¡Ok! ¡Yeah! She is saying, ¡B***, I'm a star! ¡I'm a star! ¿Qué te pensaste? ¿Estás bonito la canterna? ¿La que sí? ¡Yeah! ¡No! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Un p***, son la cara! ¡No, pero este... ¿Con 2000? ¡Oh, my God! ¡B***, Retro Asphalt! ¡I know! ¡Retro Asphalt! ¡No, pero ya esta es la canción que... Una de mis canciones favoritas de ella. Y este... Creo que es de las top 3 para mí. Y no, siempre me encantó. Y no sé, pero yo siempre pensaba que te leía muy bonita. Y sabes que es... Y fíjate que yo nunca me fijo como en el make-up ni nada de eso. Porque yo pues eso no me importa a mí, la verdad. Pero algo que quiero decir. Su make-up de ella es algo que ahorita todavía se podría usar. Yo veo make-up así como maquillaje de antes de los dos... Y cuando lo veías, you were like, it was so cringy. Lo único que... Que a mí no me da... Ajá. Son las cejas. ¿De...? ¿Por qué estaban muy delgaditas? No, pero sus cejas de ella sí están bien. Ajá. Pero hay otras que no manches. Están bien delgaditas, ¿no? No manches, parecían cholas. Yeah, es que antes esa era la moda. Y por eso digo que el estilo de antes de los años de mi al principio como que era muy raro porque se veían bien delgaditas y su make-up estaba bien heavy, era como muy... Yo me acuerdo que había mucha gente que se ponía lipstick aquí como café y luego negro, ¿te acuerdas? Yeah, lip liner. Mi mamá hacía eso. Mi familia también. Todo el mundo lo hacía y los ves ahora sí, you're like, oh, it's so cringy. Pero ve a ella, su estilo era como simple pero bonito. Se veía bonito a ella. O sea, no se le veía exagerado y es algo que hasta ahorita lo puede uno usar y no dice uno, oh, es de los años de los mil. O sea, estaba delante de su época y ella sabía de ella. Ojalá les haya gustado, déjenos saber en los comentarios. Regres a mí. Ok, bello. Ok, nos vemos en el próximo video. Déjenos saber en los comentarios que otros que quieren que reaccionemos, ok? Bye, pib. Goodbye. Bye. Bello. 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 Bello.